Y estas son las cinco cosas más ricas para comer en la avenida aviación. Nota palichín, número cinco. Sanguchazo con todas las cremas. ¿Qué hace? Mucho interno, hoy en día te dije. Parece que quiere ser youtuber, pero sería un youtuber que vería a mi primo. Y mi primo ya es papá. Increíble. Y no te olvides de darle like, activar la campanita, compartir, comentar, suscribirte y poner me gusta. Ah, y pasando a todos tus grupos, sí. Ah, estaba acá. Nos hemos saludado antes. ¿En serio? Bueno, perdón, perdón. Les dije que tenía que terminar de grabar. Sabían que uno puede hacerse millonario en internet. Uno, eso suena demasiado estafa. Y dos, ¿tú para qué necesitas plata? Ah, es que he estado pensando, Dorotea. No sabemos hasta cuánto tiempo voy a estar acá. Hasta la segunda luna llena. Lo sabemos perfectamente. Si quieres sacar el calendario. Ah, es que el punto es que me he cansado de robar en el chifa y no quiero pagar. Bueno, dentro de esa frase extraña hay un poco de buena intención. No, excelente. Pero, Mopo, creí que las personas no podían saber que había un duende sobre la tierra. Que no podrían ni verte. No, la gente va a creer que es una animación. Ya ven, he pensado en todo. Si nuestro amigo Kevin puede hacerlo, bueno, yo porque no. Está bien. Si lo has pensado, entonces, mándate. Sí, sí, te apoyamos. ¡Oh, excelente! Ahora solo necesito la dirección del internet y averiguar la hora en que pasa el cartero para enviar mi videocita. Eso lo vemos después. Aparte, ya, se nos hace tarde para completar el compendio. ¿Se dan cuenta que esa es nuestra imagen número 20? Ay, tanto tiempo conociéndolo, siendo a... Conocidos. Mmm, sí, 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 claro. A ver, compendio ilustrado. ¿Qué tema nos tienes preparado? ¡Oh! El mestizaje. El mestizaje. ¿Y a qué se refiere? Creo que tengo una idea Cuando hablamos sobre la república de los indios Y la república de los españoles después Me acuerdo que quizás en el libro Hay algo de información ¿Y sabes dónde está? Sí, porque lo ordené Y o sea, lo tuve que volver a ordenar Así que creo que sí Ay, perdón Fue el maní que me comí Aquí está Ah, sí, lo que decía Eso de las dos repúblicas Era como el orden legal Mira, Maputo Un intento por mantener separados estos dos grupos Pero en la práctica, la verdad, era imposible Desde los primeros tiempos de la conquista Se produjeron uniones entre los recién llegados Y las mujeres locales Fruto de las cuales nacieron los mestizos La palabra mestizo Viene del latín mixticius ¿Qué significa mezclado? ¿Y cómo se usaba o qué? Era el término que se utilizaba para llamar a una persona Nacida de la unión de dos grupos étnicos distintos En América se usaba básicamente para llamar a los hijos de español o española con indio-india Ya, pero ¿de qué van a ser las imágenes del compendio? Tal vez cómo se eran esas uniones O cómo era la sociedad con ellos Y de gente mestiza que hizo cosas importantes Ay, amixers No las quiero presionar Pero si acabamos rápido Luego hay tiempo para que me ayuden a poner mi video en internet Ya, 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 vamos De una Bien El tema ya ensinué Dime el libro ¿Así fue? ¿En qué piensas? Bueno, es claro Unión de españoles con indígenas ¿Y será alguien en específico? Yo a este lo he visto ¿Mandes? Sí A ver, quizás en el libro Pueda decir algo A ver Ah, miren, miren Esto nos puede servir Las condiciones para la aparición del mestizaje Estuvieron dadas desde antes de que se iniciara el proceso de conquista Las expediciones de descubrimiento organizadas por los españoles Consistían solamente de varones Y en general Era escasa la presencia de mujeres europeas en el Nuevo Mundo Mmm, eso parece importante Eso lo investigamos ¿En los Andes no se hacían alianzas a través de uniones con mujeres? Sí, tienes razón Y por acá también lo explican Ah, acá está Los curacas, quienes participaban del trueque Se volvían parientes Al menos ritualmente Y por eso diversos grupos étnicos En especial los que se ponían a Tahualpa Ofrecieron mujeres a los conquistadores Como una manera de sellar un vínculo de lealtad Mmm, esto se muestra en esta parte de la imagen Aunque no es lo central Mira, también están ellos dos ¡Francisco Pizarro! ¡Pizarro! Ah, eso mismo Él es Por eso se me hacía conocido De hecho, acá hablan de eso El caso más conocido es el de Francisco Pizarro Quien tomó como concubina a Quispecisa Hija de la curaca de Huaylas y del inca Huayna Capac Fruto de esa unión, nació Francisca Pizarro en 1534 Un poco originales con los momestitos Entonces, este es Francisco Pizarro Ella es Quispecisa ¿Y ella es Francisca? ¡Ja, ja, ja! Sí Dice que Francisca era una niña al momento de la muerte de su padre Y que tuvo que emigrar a España tras la pacificación del Perú Por parte de la Gasca Por eso miraba hacia el mar Porque ella iba hacia allá Se casó con su tío Hernando Pizarro Con quien construyó el Palacio de la Conquista En la ciudad natal de los Pizarro Trujillo de Extremadura A la muerte de su tío se volvió a casar con Pedro Arias Portocarrero Perteneciente a la nobleza hispana Y murió en 1598 Bueno Hemos escrito la imagen Hay que comprobarlo La primera imagen explique Dime libro ¿Así fue? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué les parece el episodio? Yo estoy aprendiendo muchísimo Así que no se pierdan el contenido exclusivo Que estamos preparando para ustedes Suscríbanse para que les lleguen las notificaciones Sigamos con el video Creo que vamos a batir el récord, ¿ah? ¡Je, je, je! Vamos excelentes de tiempo No digas eso, Mapot Siempre que alguien dice eso De ahí nos trae mala suerte No creo, no creo Mira, Martina ¿Ves? Ya lo tiene Ya sabe la respuesta ¿De verdad puede ser, ah? Es obvio ¿Y? No tengo idea Te debo ¿Apostaron? Sí, una galleta Pero es porque es una imagen difícil Están pasando varias cosas a la vez, ¿no? Es que eso es lo que me confunde A ver Acá hay un español Ella es su esposa Y juntos tuvieron un hijito Ajá, pero ella Quizás es otra pareja Y la está rechazando Eso es Y mira, su hijito está triste Dos niños con dos suertes distintas Eso es, Martina Cuando vimos el contexto Una de las cosas que íbamos a investigar Era la sociedad Y cómo era con las personas mestizas Sí Y eso debe representar la imagen Debe representar El lugar de los mestizos en la sociedad Así se llama este capítulo Buena, Mapot Me encanta recibir crédito Por leer algo sin saber Bueno, felicidades Ahora tienen que prometerme a ustedes Que me van a ayudar Con mi canal de YouTube Cuando terminemos Prometido Bien, bien, bien El ejemplo de Pizarro Uy, ya me provocó Una pizza De verdad Ya, ya Perdón Tenemos tiempo Pero igual no hay que distraernos Ay, perdón Perdón El ejemplo de Pizarro Fue seguido por múltiples conquistadores Así no pasó mucho tiempo Para que apareciera Una importante población mestiza En el virreinato El problema para las autoridades Y la sociedad en general Era cómo definir Definir Espérate Definir cómo encajaban Estos en el esquema social virreinato Entiendo Entiendo Entonces Eran como que de dos mundos Y podían encajar De maneras distintas O algo así ¿Me van a dejar terminar? Ya Pero que no se te sube el poder A la cabeza Tampoco ¿Me van a dejar terminar? ¿Mapot? Por favor Ahora sí Con gusto El ejemplo de Pizarro Fue seguido por múltiples conquistadores Eso ya lo dijiste Mejor yo No, no, no Por favor Acá lo tengo Acá lo tengo El ejemplo de Pizarro Ay, espérate El problema Sí, acá está Lo que terminó ocurriendo Es que Los mestizos Fueron considerados Más cercanos al europeo Que a lo indígena Por eso Por eso estaban Exentos Del tributo indígena Y del servicio En la mitad Quiere decir Que no pagaban Ni tenían trabajo forzoso Dice que podían ingresar al sacerdocio Y que también inclusive Recibir autorización Para portar armas Y acá está eso Mira Está portando armas Y está vestido de español Sí Continúo Continúa Mopu Me encanta tu actitud El ejemplo de Pizarro Fue seguido por múltiples De... ¡Me voy! Ya me cansé Bueno, Mopu Tú también te pasas Repitas y repitas Y repitas Pensar en Pizar Me distrago ¿Les cuento o no? Sí, vamos Bueno Acá dice que al parecer Estas ideas generales Variaban según los casos Esto porque muchas veces Los hijos mestizos Eran fuera del matrimonio Eso es lo que está en la imagen Dos niños Con dos destinos distintos Exacto Exacto Mira En el caso de ser reconocidos Por el padre español La vida se hacía más sencilla Lo mismo si la madre Pertenecía a la nobleza indígena Como es en el caso De Francisca Pizarro Y es el caso De esta parte de la imagen Ajá Ajá En cambio Si no eras reconocido Y te incorporabas A la familia de la madre Que no era de la nobleza Eso te llevaba A una vida más cercana A la de los nativos Y eso es lo que muestran acá El rechazo Y luego el trabajo Con los demás indígenas Lo tenemos Ajá Consta que yo ayude bastante Sí, Mopu Es verdad Jeje Bueno Sigamos entonces Reliquia del conocimiento La segunda imagen expliqué Dinos libro Así En esta imagen Está la misma persona En diferentes momentos Aquí, 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 aquí Es como su vida Como su biografía ¿Yo qué pondría En mi biografía? Ajá ¿Cuándo hice mi primer hechizo? Ajá Oh, no No, no, no ¿Cuándo engañé a Filomeno? No, 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 no Ajá Cuando comí chifa Por primera vez Sí Mopu Ajá No, no, no sale ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se...? Ah Muchacha No nos dejes en suspenso ¿Lo conoces o no? Lo estoy buscando Ahora que lo pienso Ellos deben ser sus padres No él Acá está El inca Garcilaso de la Vega Excelente, Martinda El libro está brillando Cuéntame más Garcilaso de la Vega Es Dale, Mopu Me encanta tu entusiasmo Gracias, gracias Garcilaso de la Vega Es, sin lugar a dudas El mestizo más famoso Del virreinato peruan Mira tú ¿A Salia quiere afuera Sus padres? El capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega Y la princesa incaica Isabel Chimpuocchio La princesa Pertenecía a la panaca De Tupac Yupanqui Si mal no recuerdo Panaca es como La familia que era Descendencia del Inca Y mira Por acá hay algo más Nació en 1539 Y lo bautizaron como Gómez Suárez de Figueroa Además su educación fue mixta Tuvo maestros españoles Y también lo educaron Parientes de su madre Que eran miembros De la élite incaica Y dice algo de una guerra Estuvo en combate O algo así Sí, 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 sí Parece que acompañó Su padre En las guerras civiles Y que también presenció La corte de Xairi Tupac Luego de que se saliera De Vilcabamba Aquí está De joven Con su padre La guerra entre españoles Y luego ¿Por qué saldrá con esta embarcación? ¿Viajó a algún sitio? A ver, a ver Al parecer Su papá debió dejar a su madre Para casarse con una española Y falleció a los dos años Acá está el viaje Heredó bienes y dinero Para emigrar a España Esto fue en 1560 Pero dice que ahí No alcanzó el reconocimiento Que esperaba Ni por parte de la corona Ni de su familia paterna A pesar de los servicios Que le dio su padre Y con eso empezó a escribir Dice que siguió Con su carrera militar En varios lugares Y ajá, mira Por acá está Habiendo alcanzado Ay, querida Tú mismo eres, Mapo A ver A ver, a ver A ver Habiendo alcanzado El grado de capitán Se retiró en 1571 Y se dedicó A escribir sobre el Perú Y sus antepasados incas Entre otras empresas literarias Como la traducción al español De los diálogos De amor De león hebreo Escritos en italiano Amigos Lo tenemos Conocidos Ay, por favor, Mapo Bien El último dato Es que falleció en 1616 Y fue enterrado en Córdoba El libro está replanteciente Bien Ah, acá hay algo más A ver Comentarios reales Parece que es su obra Más famosa Eh, ¿entramos al ink? Primero Hago los honores La tercera imagen Ya expliqué Dime compendio ¿Así fue? Sí Ay, qué cansado es que hagan las cosas por ti Hola chicos, ¿qué tal? Bonito episodio, ¿no? Ay, no le digan a las chicas Sigan mirando el video, ¿ya? Y al final les cumplo un deseo Sí Sí Bye ¿Qué pasó, Dorotea? ¿Cuál era el link al que querían entrar? Comentarios reales Es exactamente la información que necesitamos ¿En serio? La suerte nos sigue, amigas Conocidas, conocidas No hay nada que se interponga entre nosotros y esta página Me olvidé de preguntarles ¿Saben cómo se paga la luz? Martina El señor Villanueva me dio algo de dinero para pagarla y... Es inaudito Me olvidé Imperdonable Como si tú nunca hubieras fallado, Mapot Buen punto, buen punto Bueno, podemos ir por internet y de paso comemos algo Ya que hay tiempo, hagamos algo mejor Sé lo que piensas Y sí, si hacemos eso, podremos ver a un youtuber pro ¡Ay! Vamos, ¿dónde qué? Bien, excelente Tomaré nota para ver cómo lo hace Copiaré del mejor ¿Vamos? ¿Vamos? ¿No nos vas a teletransportar, tú? Estoy creando una nueva bola de cristal Sí, bueno Es mejor que no se canse haciendo hechizos ¿Bicicleta? Bicicleta, sí Me encanta el tema Los comentarios reales Claro, porque tú lo elegiste Cierto Si necesitan más polvos mágicos, me avisan Sí, lo recuerdo bien Entonces, comenzamos Perfecto Bien En tres, dos, uno Hola Les damos la bienvenida a un nuevo video de historia Yo soy Kevin Y hoy hablaremos sobre el Inca Garcilaso de la Vega Según Mario Vargas Llosa Se le puede considerar como el primer escritor peruano Por su nivel artístico y dominio de la lengua castellana Él fue un mestizo que nació en el Cusco Y viajó hasta la corona española Para obtener los beneficios por los servicios prestados por su padre Algo que no obtendrá Influido por el renacimiento europeo Comienza a publicar y escribir fervientemente Deja de firmar con su nombre verdadero Que era Gómez Suárez de Figueroa Y se nombra como el Inca Garcilaso de la Vega Su obra más ambiciosa en los últimos años de su vida la escribió Me refiero a Comentarios Reales de los Incas Que consta de dos partes En la primera parte cuenta la historia del Incanato como él lo recordaba Y en la segunda la historia de la Fundación Occidental del Perú Este libro enorme es central para la historia y para la literatura Aunque cuente con algunas imprecisiones Como la falsa leyenda de Manco Capac y Mama Ovio A pesar de esto siempre podemos aprender de su prosa Y leerlo con cautela Y esto fue todo por mi parte No olvides darle me gusta a este video No olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos Nos vemos en un siguiente episodio por el mismo canal Me encantó el video de Kevin Sí, pero eso de ir y venir en BC fue bien agotador Además se hizo tarde Todo estaba controlado hasta que a Mama O se le ocurrió pasar por el lado Ya, ya, ya No echemos culpas que también paramos a apagar la luz Ya, ya, ya voy Perfecto, ahora vemos el libro que queda en pocos minutos Ok, entonces, este es Garcilaso y este es su famoso libro Correcto, y aquí está de niño conversando con los parientes de su madre Aprendiendo de los incas Bien, bien Y aquí están leyendo el libro Y hay una persona apretando el puño de rabia Es verdad, inspiró varias rebeliones ¿Lo tenemos? Lo tenemos La última imagen expliqué Y el libro sellé Dinos ¿Así fue? Amigas queridas Tengo una confesión Creo que el helado era de nueces Y yo, si como nueces, me convierto Ay, no, mentira, mentira Una bromita como para no perder la costumbre ¿Y sabes qué no es una bromita? Que nos llamaste amigas Ya lo dice un viejo proverbio de duende Hazle creer a tus enemigos Que son tus amigos Llama poco Te lo acabas de inventar, te apoya Oh, hey, hey Pero, ¿cómo es con lo de mi carrera de youtuber? ¿Me tienen que ayudar? Oye, pero... ¡Felicidades! A ustedes Y a mí A mí, a mí, a mí He completado un nuevo episodio Poco a poco ya termina mi sentencia Espera ¿Qué haces? Antes de irte, deja tu like Chao ¡Ay!